Tengo que salir de aquí, yo no pedí estar aquí, por eso volví y nací, repentinamente Yo quiero los grills, vivir en París, finalidades sin fin, como quieres vivir, saltando los ciclos de flip Atrayente, en mis propios eventos, condiciones sin tiempo, no me llames, no contesto, vías pasadas en mis textos Bombeando de verdad, mucha kenke, la dividente, haciendo una vela, letras evidentes, haciéndolo fuerte Chao con mis otros escritos, no modifico detalles, manejo la cena en el valle, haciéndolo criminal como Tommy White Yes, underground, epic moment, Gansah in that whole concept Smoke Uno que otro momento, válido, que le sucede, porque tan pálido, hace tres días no piso Mejor dicho no aterrizo, estoy volando entre rimas y zapis, huele a guiso Mi mono está haciendo el zancocho, estás flaco de tanto tronocho, ya no son 18 Lo edifico, a los Luz bitch, que yo no repito En mi mundo interior se desordenó, seguramente se acerca un nuevo cambio Esa bitch, ya no quiere mis labios, me tenés preocupado Cuánto tiempo ha pasado, en dónde te encuentro Estoy distraído en la calle, unido con todo este piso que se vuelve Que se vuelve Traición, condición de mi tiempo, tu solo momento metido en el centro La muerte por dentro, la muerte por dentro Un renacimiento, de puro intelecto, presión en mi templo Me quieren ver muerto, quieres un concierto Me quieren ver muerto, necesitas consuelo, ya no son privilegios Me quieren ver muerto, si se pierden mis prioridades mirando hacia el techo Me quieren ver muerto, todo mucho que llevo hecho, ni siquiera se ha notado Las perspectivas, buscando la salida La bendición de mi abuela, controlando la escuela Ríficos momentos en mi estado mental Archivos donde tiene que continuar La salida La bendición La salida La bendición La salida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.